Julián y Macio, retomamos el contacto para hablar de médicos venezolanos que ya están trabajando en la provincia de Mendoza. Exactamente, no, Betano, el gusto de volver a saludarlos. Bueno, una noticia un poco que levante el ánimo, que tiene un poquito más de optimismo respecto a lo que se viene. Sabemos lo difícil que está siendo el manejo de la pandemia y hoy se cumplen dos semanas desde que tomaba Estado Público este acuerdo al que había llegado el Ministerio de Salud de la provincia con una comunidad de venezolanos, no en Mendoza, sino en todo cuyo. El acuerdo lo que permite es el ingreso de trabajadores de la salud, profesionales de la salud de cualquier nacionalidad, siguiendo una serie de requisitos y rindiendo. ¿Por qué decimos esto? Porque había generado cierta reticencia de personas que decían pero bueno, entonces van a habilitar bajando la vara en absoluto, tienen que hacer su trámite como siempre, tienen que rendir como siempre, tienen que ser residentes, pero sobre todo lo que hay que aclarar acá, Noe, es que ya son 25, 19 venían trabajando desde el año pasado o desde antes de la pandemia, 6 lo hicieron a partir de este vínculo que se celebraba hace dos semanas, como lo decíamos, el 10 de septiembre, pero son todas personas que según nos dicen, tienen una formación profesional muy parecida a la que se da en cualquier universidad de medicina o mejor dicho facultad de medicina de la República Argentina y la persona más joven que es una médica tiene 27 años, todos vienen con una experiencia importante, interesante, formadora en la medicina, muchos de ellos ya han ejercido en su país natal en Venezuela y han venido ahora a fortalecer el sistema de salud local en su faceta pública y en su faceta privada. Es muy difícil determinar cómo van a ir trabajando pero ya pudimos averiguar algunas cosas, Noetano, 4 de ellos ya están trabajando en el hospital Noti, hay un cardiólogo venezolano que va a ir a trabajar al barrio La Favorita donde estaba haciendo falta, pero también es muy interesante contar que ya hay llamados de otras provincias, de profesionales que están allá que no pueden ejercer porque Mendoza en esto es pionera y quieren venir a trabajar acá, a ofrecer sus servicios acá y hay llamados desde Chile, de médicos ecuatorianos y también hay un médico haitiano que quiere venir a ofrecer sus servicios a la provincia. Vamos a escucharlo, empieza este periplo de venezolanos y médicos extranjeros en Mendoza que ojalá termine de la mejor manera y ojalá termine fortaleciendo, como ya sabemos que está pasando, a un sistema de salud que lo necesita. Ciro Aponte es quien coordina este grupo de venezolanos en Cuyo y lo explica con lujo de detalles, así que los dejo escuchándolo y yo me despido. Buenas noches. Buenas noches, Juli, gracias. En ningún lugar de la Argentina se da una matrícula como la que se ha dado en la provincia, eso hay que aclararlo muy bien, no solamente que es una matrícula para que el médico pueda ejercer en un sector público, sino también privado, ¿verdad? Y que tenga todos sus derechos como todo profesional de la salud acá en la Argentina. La formación del médico venezolano es exactamente o muy parecida a los médicos acá en la Argentina, son siete años de estudio, ¿verdad? Más toda su capacitación en cuanto a la especialidad, ¿verdad? Sabemos también que el médico nunca deja de estudiar, a medida que va avanzando en su especialidad tiene que seguir integrándose, ¿verdad? Esto está abierto para todos los médicos de cualquier nacionalidad, obviamente tienen que cumplir con su proceso de convalidación como lo hace habitualmente cualquier profesional de cualquier profesión extranjera, a través de la página de trámites a distancia del Ministerio de Educación. Y si cumple con los requisitos y pasa la evaluación previa, entonces puede matricular. Gracias. 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 Gracias.